Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Resident Evil 4 Remake y lo habíamos dejado justamente por aquí, comenzando el capítulo número 14. Nos queda poquito ya del juego, nos quedan otros dos capítulos más del juego, y cada capítulo se demora, porque mira, por ejemplo, este capítulo ha durado una hora y veinte. Este capítulo ha durado una hora y veinte. Unos cuarenta y cinco minutos cada... ¿no? Sí, unos cuarenta y cinco minutos. Más o menos, una hora y veinte, sí. Ha durado cuarenta y cinco minutos cada capítulo de los que yo he hecho, seguramente. Unos más, unos menos. Porque el capítulo 13 lo he dividido en dos vídeos, así que sí, han sido cuarenta y cinco minutos de media o cosas así. Una hora y veinte, así que todavía nos queda mucha chicha, todavía nos queda tela. Así que nada, vamos a continuar. Bueno. Es curioso como en la misión la llaman aguilucho y tiene un colgante de un águila a ella. Mineral cristalizado. Copia del informe de irradiación. Los resultados del examen físico D muestran que su cuerpo ha sido infectado con una plaga. Puede que durante uno de sus experimentos. Bajo la supervisión del investigador jefe Luis Serra, se ha intentado purgar el parásito usando terapia experimental de radiación. Dieciséis minutos tras iniciar el procedimiento, TAL mostraba signos de shock severo y tuvimos que detenerlo. Poco después fue declarado muerto. El dispositivo usa un rayo de radiación externa para quemar al parásito desde fuera, casi como un acelerador lineal de los que se usan contra el cáncer. El dolor es intenso y podría ser fatal. La posterior autopsia ha confirmado que el parásito fue destruido con éxito. Sin embargo, viendo estos resultados, hemos determinado que el dispositivo requiere de más trabajo y no debe progresar más allá de la fase de pruebas. Adjunto el manual del dispositivo de irradiación para posibles consultas. Matt, nota del investigador cautivo. Fuimos encerrados sin previo aviso. Uno a uno nos llevaron al cuarto de al lado. No sé qué ocurre en ese cuarto. Acaban de llevarse a Annabelle. Probablemente sea el siguiente. Tengo que pensar y debo hacerlo con claridad. Todos los infectados por la plaga estarán a merced de Lord Sadler. Si lo ordena, trabajarán hasta la muerte con una sonrisa de oreja a oreja. Es más, el anfitrión se convierte en algo tan simple que deja de ser apto para tareas complejas. Sin embargo, hemos conseguido desarrollar una especie de plaga superior. No tiene una variabilidad especial, pero las funciones cognitivas del anfitrión no se verán disminuidas. Parece ser que el plan es inyectarle esta nueva especie a la chica. Es muy importante que mantenga su inteligencia intacta tras la infección. Todas las pruebas han tenido éxito y los planes de producción en más han salido adelante. El proyecto es un éxito rotundo, pero me han encerrado. Y los preparativos para inyectarme la especie superior se están llevando a cabo en la habitación de al lado. Annabelle ya no es ella misma. Su sonrisa ha desaparecido de su cara por completo. Escribir es lo único que me mantiene cuerdo. No espero que nadie lea esto. Joder. Por cierto. Me he quitado... El... Me he quitado la TMP y me he puesto esta. Yo creo que es hasta incluso hasta mejor. ¿Hay algo más aquí? Sí, hay varias cosas. Hay más pólvora. Hay una perca. Qué bien. Comida. ¿Dónde tenemos que ir? Para acá, ¿no? Venga, Ashley. Ábreme esto. ¿Lo tienes? Claro. Cuento contigo. Digo, a lo mejor se ve el parásito. ¿Sabes? ¿Galería de tiro? ¿Sí? Otros medallones. Están aquí. ¿Cuántas peticiones me quedan ya? Tres. Vamos a recargar aquí. Yo optaría por esperar a tener para esto. La verdad. Obviamente, esto ya lo puedo vender. Esto no. Es que la llave de Luis. ¿Para qué querrá esto, tío? ¿Esta llave dónde irá, tío? Aquí no hay nada. Tengo novedades que creo te interesarán. Vale. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? No hay nada nuevo. Dinero en el bolsillo o tu vida. Decisión fácil. Lo que puedes mejorar es esto. Escúchame. Ya tiene más potencia que la TMP, ¿eh? Objetando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un pellezón, ¿verdad? Joyas o basura. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Si quieres conservar el pellejo, será mejor que afines tus armas. Sale perdiendo la TMP un poquillo, ¿eh? Sale perdiendo la puñetera TMP. Sí, a cuánto cuesta la red 9, ¿eh? Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Cuida eso como se merece, amigo. Por repararlo, tío. Cuarenta espinelas. Sesenta y cuatro mil. Que me faltó una joyita más. Me faltaría una joyita. Bueno, una cosita. Vamos a probar... la galería de tiro. Que es nueva. Ahí estás. Tenemos un nuevo desafío, forastero. ¿No te pica la curiosidad un poco? Punisher y arma anti-disturbios. Pistola de dardos. Black Tile, Stingray, Stryker y TMP. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mierda. ¿Qué cojones? Mierda. ¡Hostia puta! ¡Pistola! ¡Así se hace! ¡Pistola de dardos. ¡Oh, eh! ¡Los objetivos no están ahí para siempre! A ver esta. Tres, dos... ¿La pistolita de dardo? Hermano. Hermano. ¡Hostia! ¡Vaya mierda! ¿Y a ver todas estas? ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Brillante! ¡Eres un artista, amigo! ¡No la fecha! ¡Hostia puta! ¡Madre de Dios! ¡Joder! ¡Es complicado de cojones, eh! ¡Es complicado de cojones, eh! ¡Hostias! A ver qué me salen aquí. ¡Repetidas no, porfa! Vale. Tengo dos repetidas ya. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Pregunta, ¿la culata? ¿Ves? Este es nuevo. Pero esta no. La pregunta, ¿la culata? ¿Sirve solo para la TMP? Sí, ¿no? Sí, es solamente para la TMP. Solo y exclusivamente. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. ¿Dónde está? Aquí. Una. ¡Hala! Pues, vámonos. Ah, no, claro. Ya me voy. O sea, lo de aquí era por si yo quería volver a recoger todos los tesoros, ¿verdad? En plan, que se quede ahí y yo voy solo. Claro, ya eso no hace falta. Era por si voy todo rápido y digo, hostia, se me ha olvidado ese tesoro. Voy a cogerlo ahora. Y dejo ahí a Ashley. Vale, vale, vale. Cuidado, ¿eh? Ahora tengo que hacer los medallones, ¿eh? No, 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 no. Está un piso más arriba. Ah. Uno. Dos. Vale, vale, vale. 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 No puedo ir por aquí detrás. Bueno, sí que puedo. ¿Y ese tesoro? Quédate, anda. Si no había ninguno. Aquí, pegado, estoy. ¿Dónde está el tesoro? Perdón. Si estoy aquí, ¿no? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Vale, 72. Abre un momento, que voy a venderle esto al buhonero. ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Bienvenido. Ah, ¿qué compras? ¿Y? Gracias. Cuanto más grande, mejor. O eso dicen. Al menos eso pensaba cuando... Alá. Por fin. Inventario ampliado. Vamos. Hostia, 19 minutos llevo ya. Madre que me parió, trío. La madre que me... La madre que me pañó. Está cerrado. Era para comprobarlo. Sí, por aquí. ¿Qué está pasando? ¡Atrás! Ya voy. Vale. Tranquilidad. ¡Brazalete de oro! No pasa nada. ¡Eh! Estoy mirando a ver si nos falta ninguno más. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Lol, no pe! Cuchillo de bota. Sí, dámelo. Que se gaste antes ese. Recarga aquí. ¡Hijo de puta! 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 ¿Va a completar el encargo o pasando? Pasando, ¿no? Ya cuando hay otro buhonero ya le doy la misión. Vale. ¡Qué poquita comida! Bueno. O sea, sé. Tengo esto y el pescado y demás. Juntito, ¿vale? Vale. Vale. ¡En vuestra sangre! ¡Ahí va eso! ¡Tragado! ¡Chasto! Uno menos. ¡Tragado! ¡Chasto! ¿En serio? ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sí! No se puede abrir Me suena esta parte Aquí es donde peleabas con Krauser, en serio Más o menos por aquí Seguramente sea ¿Dónde está colgando? Ahí Para arriba ¿Cómo? No, no entiendo esto Algo tengo que hacer Aquí hay algo que debo hacer Porque ¿Qué tengo que hacer? Porque voy aquí arriba Ah, coño Ya decía yo Vale, y ahora abro por aquí No Cuando lo han cogido Pero si no me han dicho nada Si no me han dicho nada Si no ha gritado Ha dicho Leon Y se ha ido Y otro más No os voy a aguantar ni una Vamos Ni una aguanto ¡Hostia puta! Ya voy ¡Hostia puta! ¿Cómo lo hago? ¡Déjame atrás! ¡Déjame en paz! ¡Oh, eh! Venga, Ashley Vámonos Vale Vale ¿Estás bien? Sí Estoy bien Vale, arriba Que me ha faltado Coger las cosas Y el tesoro Y el tesoro También me ha faltado Claro Como se ha cargado aquí Una lágrima de la Lola Joder ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Joder! Lo que faltaba Ahí está ¡Toma! ¡Hijo de puta! Y yo, a ver, la mierda del escudo ya me tiran un poquito hasta los huevos ya, ¿eh? Y yo, tío. ¡Me cago en la puta, Ashley! Tío, el escudo de metal. Los de los escuditos, madre mía, ¿eh? ¡Vamos! Recarga ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! La rata ¿Dónde coño voy, tío? Por desgracia, ya estoy acostumbrada Arriba ¡Ah! Ya me acuerdo Va a haber regeneradores aquí Ah, perdón Sí, sí, perdón ¿Qué? Mi culpa Hostia, pero si Aquí va a haber regeneradores, seguro ¡Ja! Escóndete, anda, Ashley Me tengo que encargar de un capullo ¡Que me va a saltar el perro! Ahora Perdón Es un Iron Maiden ¡Qué saco de mierda! Que encima cuando revienta Que adorable Expulsa espinas No estarás herido, ¿no? No, estoy bien Un poquito, sí La verdad Hostia, tú las putas Iron Maiden, tío Que encima cuando explotan Te llueven pinchos Madre Hostia Y yo Eh, escúchame, falsísimo Los desechos Estamos en el basurero Vamos a ver ocúpate déjame se me dan bien estas cosas ojo hostia y ella tiene que aguantar ahí no me la contes menos mal que no me ha dado por venderlas no puedo hacer más sí ha he he y i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! O sea, tengo que ir corriendo a proteger a esta niñata y encima me pones un regenerador aquí en mi cara y encima que pueden llevársela en dos milisegundos. Tío, no, tío, no. Que tengo que salir corriendo, vaya. ¿Qué te parece esto? ¡Te he encontrado! ¡Mierda! ¡Cógela, cógela! Y me salta el generador Otra vez de estos, tío. Otra vez de estos, tío. ¡Suscríbete! 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 he pensado, ¿eh? Literal, ni he pensado, ¿eh? Madre mía, que ha salido de ahí, ¿eh? No hay ningún tesorito, vale. No puedo más. Esas asquerosas ratas no dejan de correr por mis terrenos contaminando el lugar. Desechos. Extermina a todas las ratas. Me quedarían dos peticiones. Sabía que podía contar contigo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Gracias. Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Tío, meterle por fin potencia a la puta striker, tío. Prueba eso, a ver qué tal. Acumulando por si acaso, sabia decisión. Puedo servirte en algo que no te maten. Vale. Hay ratas. En desechos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Que he escuchado una? Tío, ya está. Cuatro. A ver si aquí detrás me he dejado alguna. La que andaba por la tubería, ¿no? A ver. No, y había otra aquí también, ¿no? ¿Por qué no sé dónde está? Mira, de hecho... Acabo de pillar esto. No había aquí una, tío. Qué pena, tendría que haberla matado, tío. Tendría que haberle pegado un tiro, tío. ¿Eh? Hostia, no me he fijado en esto, tío. Bueno, eh... Hemos matado una. Faltan tres. Así. Vale. ¿Qué? Ya está Ni siquiera he tenido yo que Que ir Para el otro lado Las he visto con el Sensor este, con la de estos Y ya está Soy un crack Ocho espinelas, eh ¿Qué compras? ¿Compro el maletín, tío? O le compro la Matilda, tío Cuando pueda Nah Pues chicos, chicas Hasta aquí el episodio de hoy ¿Vale? Porque ahora tocaría Eh, avanzar para acá Pero como hay Un punto de guardado Llevamos 49 minutos Vamos a dejarlo Justamente por aquí Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir, comentar Y activar la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Resident Evil 4 Remake Hasta otra zagales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!